Ahora sí, arrancó la segunda parte complementaria, va a jugar el conjunto de ambas Perú con Jorge Blanco. Blanco, Barriar, 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 Blanco, Blanco ya ha cambiado el sector con Ronald Condori. Aparece por la banda izquierda Ronald Condori, levanta la mirada, más atrás, una vez más con Jorge Blanco. Blanco, ahora más adelante con Zúñiga, Zúñiga, quiso cambiar el sector, sin embargo se equivocó en la salida. No tiene el conjunto de la Internacional de Bucó, va a sacar este remate al arco, tiró. El balón que pega el travesaño, el parante izquierdo del guardameta Roque, la pelota se va fuera del terreno de juego, servicio de costado. Una clara situación de gol que ha tenido el conjunto de la Internacional de Bucó, un tremendo disparo con pierna derecha de parte de Ecuador Roque, sin embargo para los interiores del conjunto de ambas Perú, el poste izquierdo donde defiende el guardameta Roque, terminó ahí. El señor nos va a acompañar de todas las provincias, cuídalo con su vida a tu hijo. Sobre el representativo del Internacional UPA UPA, y tan solo a los 40 segundos llegó el equipo del Internacional UPA UPA. Sí, continúa el partido, lo tiene el representativo de ambas Perú, lo tiene Zaya. Zaya ya cambió de sector, aparece ahora por la banda izquierda del conjunto de ambas Perú, ya pasó por ese sector. Vamos a ver, vamos a ver, va a sacar el centro bien, vamos a ver bien el centro de Paxi, la pelota se va nomás ahora. Va a salir más el zaguero del conjunto del Internacional UPA UPA, lo tenía Mamani. Ahora, va a traer, dice el Férico Roque, más atrás, va a salir el conjunto del Internacional UPA UPA, está con la que saca, vamos a ver, con la que saca 8, que aparece por ese sector, Pari. Pari, va a venir el servicio, atención, oportuno, Jorge Blanco levantó el Férico nomás, va a llegar Barriales, va a complementar una vez más Jorge Blanco, la pelota se va. Fuera del terreno de juego, servicio de Paxi, que corresponde al representativo del Internacional UPA UPA, que llegó nomás, vamos a ver, vamos a ver, el balón que se juega por ese sector, Ronald Condori, la tiene Condori, va a salir, va a despejar el Férico, llegó bien por ese sector, Zaya complementa a Perú, sin embargo, lo tiene Roque, Roque, el representativo del Internacional UPA UPA, quiso llevar por ese sector. El jugador con la que saca 11, la pelota, vamos a ver, le cometían falta, tiro libre a favor del conjunto de AMBA Perú. Zepiro, Zepiro Estudio, fotografía y video profesional para inmortalizar los momentos más bellos de tu vida, amenizables, bautizo, corto de pelo, 15 años, 15 años, patrimonios, graduaciones, todo tipo de métodos, mujeres en toda la región de Puno, Cuenta que son 9, 9, 4, 18, 6, 7, 96, y 9, 14, 9, 16, 60, 47, Zepiro Estudio. Vamos a ver, va a salirse el fondo, el guardameta Roque, despejó el Férico Balón, que se juega en campo contrario, va a recoger con la casaca 14, vamos a ver, va a llegar ese encuentro Ronnie Quispe, sin embargo, lo dejó pasar nomás, servicio de costado, que corresponde al representativo del Internacional UPA UPA, va a llegar nomás el balón a los pies de Oliver Hualpa, y en el servicio, más adelante vamos a ver, va a emprender velocidad, aparece solo con la casaca 8, vamos a ver, en conjunto del Internacional UPA UPA, se equivoque la salida ahora, tranquilo, el capitán de AMBA Perú, va a cubrir nomás la pelota, se va afuera del terreno del juego, servicio, saque de meta, saque de fondo, afuera del conjunto de AMBA Perú, estamos desde el estadio, Manuela Odría, de la ciudad de los Vientos, Juliaca, donde también ya podemos apreciar los trofeos, que seguramente al término nomás de este partido, va a ser la premiación correspondiente tanto para el primero y al segundo, que va a representar a la liga digital de Juliaca. Sí, sí, ya se viene a pensar, en cuanto a la premiación, por favor, las medallas, no, pero a los dos representantes, y hoy serán premiadas a su conjunto de AMBA Perú como campeón, y el representativo del Dax Cerro Colorado como subcampeón aquí en la liga digital de Juliaca. Cuatro minutos ya, segundo tiempo, sigue el marcador 6 por 0, a favor del conjunto morado del AMBA Perú. Sí, con trabajo de Luis Ramos, Jesús Raúl, Luis Gustavo, Gustavo Emerson, Frank Leo, perdón, y también William Roger Muchica llevándoles este partido, Pachamama Deporte, a full deportes desde la ciudad de los Vientos, Juliaca, va a salir desde el fondo el representativo de AMBA Perú, lo propuso no va a ser feco, va a salir, Jorge Budanco, balón que surge en campo contrario, quiso peinar, Iván Quispe, sin embargo, a recoger Zaya, Zaya, que se aproxima al circo central, aparece ahora por ese sector, vamos a ver, lo controla bien el conjunto de AMBA Perú, de Taquito jugó, Mamani, sin embargo, no le quedó bien el balón a Iván Quispe, bailotea bien por ese sector, Oliver Hualpa, Hualpa está cerquita de Cuaquito, aparece Cuaquito, viene el servicio, quiso jugar de Taquito, ahí el carcasi, sin embargo, viene el servicio, por Duno, para quién va a llegar por más, el juego va a reales para salir desde el fondo, jugó rápidamente con Jorge Blanco, Blanco para jugar con quién, con Turpo, Gatiel Turco, Turpo, que hizo jugar, pero sin el barco, estaba cometiendo falta, tiro libre en salida que corresponde al representativo de AMBA Perú. Los trofés, que comentéis. El restaurante Monteo, si quieren disfrutar de un riquísimo fricassé, tipo chicharrón, caldo de cordero, riciosa, la riquísima cerveza, el restaurante Monteo es el lugar, el restaurante Monteo es el lugar, el restaurante Monteo es el domingo y también los feriados en el Genotec de 560, en esta ciudad de Tolón, con platos y reservas del 98, 58, 58, 58, 66, ahora atendemos eventos sociales. Y se ve una fiesta allá en Santiago de Pucuja, vienen igualando 0 por 0 el conjunto de Cadej ante el conjunto de Illañez 48. Se está poniendo ya los 33 minutos de la primera parte, un partido muy disputado, el que gane va a ser el único representante de la liga distrital de Santiago de Pucuja, ya en Asangaro, mientras tanto aquí en Juliaca, AMBA Perú, sigue goleando por un marcador abultado representativo del Internacional de Pucuja. Los trofeos también, comentéis. Y se viene al partido ya como final adelantado en Asangaro, donde se fue a la escuela del fútbol Pumas, va emparejando con el representativo del fútbol Club San Santiago. Atención, se va el conjunto del Internacional UPA, va a sacar este remate al arco, la pelota se va afuera del terreno de fuego. Servicio saque de metas aquí de fondo, que corresponde al representativo de AMBA Perú, que hasta el momento está goleando por la cuenta de 6 tantos a 0 a este representativo del Internacional UPA. Va a salir de Pucuja Blanco, cortita nomás el juego, el guardameta Roque, ahora aparece Gabriel Turpo. Turpo, bien el servicio cambiado, vamos ahora a emprender velocidad de Iván Quispe, vamos a ver por ese sector. No tiene el conjunto de AMBA Perú, falta clarísima. Va a ser nomás tiro libre a favor del conjunto de AMBA Perú, la falta fue en contra de José Mamani. Sí, una falta muy fuerte, hay que incluir a la entrada, un poder muy habilidoso, muy peligroso en ofensiva del representativo de AMBA Perú. Y quedó muy sentido, golpeado ya, ingresa el cuerpo médico para poder intervenir. Esperemos que no haya sido desconocida. Mientras tanto se ha sacado Cartulina María, Cartulina María para un nombre del preco punto del Internacional UPA UPA. Minuto 7 de este segundo tiempo, el fútbol sigue 6 por 0, ¿no? Ahora el equipo internacional UPA, ahora está de sentarse bien, ¿no? A comparación de la primera parte que estuvo muy mal parada en la parte de la edición. Ahora que hemos corregido en esta parte, son las variantes, ¿no? Ha habido estas planificaciones y ha cambiado el conjunto del Internacional Europeo. También de ahí estuvimos hace instantes con las imágenes, de la premiación que se va a realizar, del trofeo, también de las medallas. Más adelante, después de culminar este encuentro de partidos, se estará realizando toda esta ceremonia. El día de hoy finaliza la liga digital aquí en la ciudad de Los Vintans de Cuyacá. Vamos a ver tiro libre a forro del conjunto de AMBA Perú. Está frente el balón Zúñiga, también Iván Quispe, que tiene buenos remates de media distancia. Estos dos muchachos del representativo de AMBA Perú. Atención, los dos. Vamos a ver, dos hombres en la barrera, así como fueron el guardameta Cuyacá. Atención, se puede venir el séptimo tanto. Y va a dejar de matar Zúñiga, Zúñiga, Zúñiga. Se remata el arco, la pelota que va cruzando todo el arco de Dada y Caña. Y la pelota se va afuera del terreno, servicio, saque de meta, saque de fondo. Por el representativo de Internacional Upoca. Después del fútbol, nos vemos en Pollos el Rancho. Pégate a nuestro sabor, Pollos el Rancho. El perdedor físico, el gran número de Peltrán. En la provincial, una sentadita nomás. Y alto rendimiento deportivo en Cuyacá. Con el canal 977-5247-87. Y en todas sus redes sociales como PDF-Cardos Beltrán. Entrenamiento dirigido a deportistas profesionales, semiprofesionales y amateur. Lleva tu rendimiento deportivo a otro nivel. Vamos ya a los 10 minutos de esta primera fracción. O en este caso, la segunda fracción. La última parte complementaria. Donde el representativo de AMBA Perú va goleando por la cuenta de 6. Tantos a 0 aquí en el estadio. Manuel Abodía. Sale el conjunto del Internacional Upoca. Balón que surca por ese sector. Lo va a encontrar nomás. Barriales. Barriales, ¿qué va a hacer? Barriales. Pasó de 1, de 2 ahora. Balón que surca por otro extremo. Sale bien Valeriano ahora. Lo tiene Valeriano. Quiso pasar a Guaquito, sin embargo, le cometía falta. Sí, señor. Tiro libre a fuera del conjunto del Internacional Upa Upa. 6 por 0 aquí en el estadio de Manuel Abodía. Hoy es la última fecha, la última jornada de esta liga distrital de la ciudad de los Vientos, Juliaca. Los 12 equipos que representarán al distrito de Juliaca serán el AMBA Perú y el DAG Cerro Colorado. Por primera vez estos dos equipos harán su participación en la etapa provincial. Sale el conjunto de AMBA Perú. Atención con Jorge Blanco. Blanco otra vez más atrás con Ronald Condori. Condori ha cambiado con su compañero. Valeriano aparece por ese sector izquierdo. Ahora toca y toca el conjunto de AMBA Perú con Paxi. Paxi para Zúñiga. Zúñiga más atrás va a recoger dos más. Ronald Condori. Ahora otra vez aparece por ese sector izquierdo. Valeriano. Valeriano más atrás otra vez con Ronald Condori. Condori levanta la mirada. Va a jugar con Zúñiga. Zúñiga. Zúñiga con Ronald Condori. Condori para quien. Gabriel Turco aparece por ese sector. Ahora Iván Quispa va a venir al servicio. Estaba ya pasando por ese sector. Barriales. La pelota se va afuera del terreno de juego. Cerro de los dos. Y por el representativo de AMBA Perú. Club Payball. El objetivo en Juliaca los invita a pasar un momento de diversión con amigos y familia. En el campo de batalla. En enfrentamientos con balas de pintura. Visítenos en la avenida Moesto Borda. Salida Capachica. Kilómetro 7. Informes y reservaciones al 94863. 0434 Club Payball. El fugitivo. Tu diversión al extremo. Muy bien. Hay una falta durísima nuevamente contra este jugador Mamani. Hace rato que ya le quedó Oliver. Y va a ver a María. ¿Sí? Vamos a ver ahí para el jugador. Está Oliver Hualpa. Para el número 10. Está el remoto de Fútbol Internacional. Upo. El día de hoy ha sido muy golpeado a este jugador. Muy talentoso. Muy rápido. Que suma bastante la parte ofensiva. En el conjunto de AMBA Perú. El jugador José Ramírez. Ya se recuperó. Se puso de pie. Y va a reanudar las acciones de juego. Minuto 12. En este segundo tiempo. Bueno. Se reanuda el partido. 6 por 0. Balón que lo tiene. Zaya. Más atrás para jugar. Vamos a ver con Valeriano. Valeriano cambió sector. Con José Mamani. Está cerquita Iván Quispe. Más atrás ahora con Jorge Blanco. Lo tiene Blanco. Jorge Blanco. Más adelante ahora con Zaya. Zaya. ¿Qué va a hacer Zaya? Zaya. Más atrás ahora. Otra vez con Jorge Blanco. Está por el extremo derecho. Iván Quispe va a emprender velocidad. Vamos a ver. Va a llegar primero que todos. Despejó. Quiso despejar Pari. Sin embargo. Lo dejó pasar ahora. Viene el servicio de José Mamani. Pasó de uno. De dos. Ahora va a ir al servicio. Le enganchó nomás ahora. Vamos a ver. Sale el conjunto del Internacional. UPA UPA con Oliver Hualpa. Hualpa llegó bien por ese sector. Para controlar Zúñiga. Para controlar Zúñiga. Sin embargo. Va a recogerle más por ese sector. Valeriano. Más atrás. Para Jorge Blanco. Blanco lo tiene por el extremo derecho. Y de que se acerque su compañero lo quiso pasar. Sin embargo. Lo controló ahora Zúñiga. Viene el pase filtrado. Para quien aparece Iván al rayo. Vamos a ver. Remate. Aquí sin enganchar. Iván Quispe. Oportuno. El guardameta para controlar. Ahora sale rápidamente el conjunto del Internacional UPA UPA con Pari. Más atrás. Toque. Toque el conjunto del Internacional UPA UPA con Roque. Roque. Vamos a ver. Otra vez lo tiene Roque. El capitán del representativo del Internacional UPA UPA. Vamos a ver. Toca. Va a salir desde el fondo del representativo del Internacional UPA UPA. Se dice por cero. Se dice por cero el marcador. Hasta el momento. Aquí en el estadio Manuel Lagodría. Donde se juega el último partido. La última fecha. De la Liga Distrital de la Ciudad de los Vientos. Juliaca va a sacar nomás. Valeriano a la pelota. Y va a llegar nomás por ese sector. Vamos a ver para el jugador con la casaca. 18 Farjín. Ahora aparece para el sector Roque. Roque. El servicio para quien. Ahora sale bien el conjunto de AMBA Perú con Iván Quispe. Más atrás para Jorge Blanco. Ahora aparece Zúñiga. Zúñiga. Que va a ser Zúñiga para Iván Quispe. 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 Más atrás con Zúñiga. Zúñiga. Toca triangula bien el conjunto de AMBA Perú con Gabriel Turpo para Zaya. Zaya. Pasó Yen campo contrario. Está cerquito. Tres. Aparece Turpo. Turpo. Llegó nomás ahora Jorge Blanco. Blanco para Zúñiga. Zúñiga. Para Turpo. Viene el servicio. Aparece solo ahora Barriales que se acerca al área. Atención. Va a sacar el centro. Enganchó sin embargo oportuno el marcador de izquierda del conjunto de la Internacional Copac para despejar. Ahora lo tiene Hualpa. Oliver Hualpa. Hualpa. ¿Qué va a hacer? ¿Servicio para quién? Para su compañero Roque. Roque más atrás. Pega el conjunto del Internacional con Guaquisto. Guaquisto para Roque. Roque. Esa Roque. Está cerquita Guaquisto. Levanta la mirada. Tres hombres en la marcación sin embargo. Más atrás con su capitán Roque. Ahora por la banda izquierda lo tiene el conjunto del Internacional Copac con Pari. Pari. Que va a ser Pari. ¿Servicio para quién? Aparece con la casaca 18 sin embargo. Lo tenía Farhín. Más atrás con Pari. Pari para Oliver. Oliver. Triángula bien. Aparece ahora Guaquisto con la casaca 11. En el representativo de Internacional UPA-UPA. Machamama Deporca. Full Deporca. Este partido desde el Estadio Manuel Agodría. De la ciudad de Roberto Julián. Que aparecía. Guaquisto. La pelota que pega. La mano va a hacer servicio. Tiro libre que corresponde al representativo del Internacional UPA-UPA. Sí. Va a haber modificaciones. Se va a ir al número 25. Ecuador. Saya. En su repaso. Va a ingresar. El jugador. Me parece que es el número. Está bien. 14. Va a ingresar justo Parari. Está también listo Mario Chará. También está Luque. Para traer las tres modificaciones. Gabriel. Gabriel. Sí. Se llama Cruz. Va a retirarse también el terreno de juego. El jugador Tadi Barriales. Y también se va Gabriel Turco. En todo caso. Ingresa entonces Romario Chiara. Con el número 8. Está también Gusto Parari con el número 2. Y el jugador Elvis Luque con la casaquilla. Número 7. Muy bien. Hubo modificación. Entra Luque Chiara. De la misma forma Parari. Ingresa en el conjunto morado de AMBA Perú. Vamos a ver. Un tiro libre por el conjunto del Internacional UPA-UPA. Vamos a ver cuántos hombres. Cómoda dos hombres sin la barrera. Así lo conforme el guardameta al representativo de AMBA Perú. Va a ir ese encuentro. El remate al arco. Travesaño. Qué golazo iba a ser ese remate. Sin embargo el poste. Lo negó nomás al conjunto del Internacional UPA-UPA. Servicio de Cosaba. Ahora que corresponde al representativo de AMBA Perú. Balón Quezuki llega por ese sector para Luque. Respejó nomás Luque. El balón ahora aparece por ese sector. José Mamani va a emprender velocidad. Sin embargo llega bien Roque. Para jugar con su compañero Roque. Fran Roque más adelante. Lo tiene el conjunto del Internacional UPA-UPA. Quiso jugar por ese sector. Pero aparece Chiara más atrás. Jorge Blanco. Blanco. Ahora para Zúñiga. Zúñiga que se aproxima. Ya en un campo contrario. Ya pasó. Levanta la mirada. Cuatro contra cuatro. Se va el conjunto de AMBA Perú. Otra vez lo tiene Zúñiga. Zúñiga para la banda izquierda. Levanta la mirada. Aparece por ese sector. Sin embargo oportuno. Fran Roque para despejar el Férico. Ahora lo tiene Roque. Roque que se aproxima. Lo va a enganchar el Férico. Está cerquita a Hualpa. Más atrás otra vez. Su capitán Fran Roque. Lo tiene Roque. Roque ahora para cambiar de sector. En el representativo de Internacional UPA. Lo tiene. Ahora Hualpa. Bien al servicio. Por turno. Va a emprender velocidad. Forging. Farging. 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 Por la banda izquierda. ¿Qué va a hacer Farging? Farging. Farging. Vamos a ver. Va a sacar este centro. Lo va a controlar este remate. Tranquilo. Suavecito. Nomás. A las manos del guarda meta. Fran Roque. Y va a salir tranquilo el conjunto de AMBA Perú. Ya estamos llegando ya a los 18 minutos. 18 minutos de esta parte complementaria. El marcador 6 para el representativo de AMBA Perú. 0 para el representativo del Internacional UPA UPA. Va a despejar Internacional. Ahora lo tiene Guaquisto. Guaquisto. Balón que venía por ese sector. Para quien el balón que rebota. Nomás. El jugador Internacional UPA UPA va a pelear. Sin embargo. Sale bien Chiara. La pelota. Vamos a ver. Va a ser servicio. El servicio de Oliva por el conjunto de AMBA Perú. Sepiro Estudio. Fotografía y video profesional. Para inmortalizar los momentos más bellos de tu vida. Amenizamos. Bautizo. Corte de pelo. 15 años. Cumpleaños. Matrimonios. Graduaciones y todo tipo de eventos sociales en toda la región de Puno. Contactos en el 9-94-1867-96 y 9-14-96-60-47. Sepiro Estudios. Atención. Va a jugar el conjunto de AMBA Perú por la banda izquierda. Ya pasó por ese sector. Vamos a ver. Va a sacar el centro. Sin embargo. Más atrás se apoya nomás con el jugador Zúñiga. Zúñiga. Viene el centro para Iván Quiso. Aparece bien el remate. Al arco tiró. ¡Oh! 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 ¡Gol! De AMBA Perú. Otra vez. Llegó Iván Quispe. Quispe que levantó nomás el esférico. vio que salía el guardameta y se marca el séptimo tanto de la tarde un lindo tanto que acaba de marcar y se afianza prácticamente también premiado con el empeño y de esta manera llega el 7 por 0 en 20 minutos de este segundo tiempo bueno, a título para el turno de León para mí es el momento que el mejor jugador de la región es para mí Iván Quisla con la talla, con la estatura que tiene con el regate que tiene y con los goles que están marcando en esta jornada y también de la misma forma se ha visto claramente que en la liga distrital de Juliaca ha marcado diferencia este muchacho con la que hace acá 22 Iván Quispe bueno, 7 por 6 el marcador se va a ahorrar el segundo punto de Amba Perú, atención venía el servicio de Chiara para Iván Quispe ahora más atrás para apoyarse con su compañero Jorge Blanco Blanco para jugar con Chiara Chiara, toca y toca hace una bonita pared con Jorge Blanco se aproxima cerca al círculo central sin embargo tocó más atrás con Ronda Condori levanta la mirada Condori que va a hacer está cerca Jorge Blanco sin embargo ya pasó por otro extremo atención ven prender velocidad con la que saca dos vamos a ver si va a llegar a ese sector para Ari la pelota se va afuera del terreno de juego servicio tiro de esquina que corresponde al representativo de Amba Perú si, si va a ser finalmente servicio de tiro a esquina si, va a ser y ahí por esa acción el número 12 de la Fisto Paradis pero si tienes un mejor poder ¿en qué? ¿en qué te cacho? en el tiro de esquina jugó rápidamente Zúñiga Zúñiga con quien vamos a ver va a pasar de uno sin embargo lo protege más atrás ahora mejor con su compañero Parari Parari va a sacar el centro va a pasar de uno vamos a ver se aproxima al área oportuno el defensor del conjunto el internacional para despejar el ineférico sale tocando sin embargo aparece el rayo Iván Quispe la pelota se va afuera del rectángulo de juego servicio de costado que corresponde al representativo de Amba Perú va a jugar rápidamente Parari Parari para quien aparece por ese sector Mamani Mamani más atrás para apoyarse con José Mamani ahora Chiara Chiara para quien para Ronald Condori Condori levantó el esférico atención la pelota que iba para los pies del jugador con la que saca dos Parari sin embargo el juez de línea que está ubicado en este sector levantó el banderín indicando que estaba en una posición adelantada te creo te creo te creo gracias después del fútbol nos vemos en Pollerías el Rancho pégate nuestro sabor Pollerías el Rancho después agradecemos al preparador físico Carlos Beltrán especialista en actividad física fitness y alto rendimiento deportivo en Juliaca contáctalo al 967 524787 y en todas sus redes sociales como PF Carlos Beltrán entrenamiento dirigido a deportistas profesionales semiprofesionales y amateur lleva tu rendimiento deportivo a otro nivel atención servicio tiro de esquina que corresponde ahora otra vez al conjunto morado de AMBA Perú que es el absoluto campeón que ha marcado diferencia imparable en esta liga distrital de Juliaca atención va a ir a ese encuentro Zúñiga a esa pelotita parada tiro de esquina levanta la mirada balón que surge acerca la área de cabeza quiso despejar finalmente la pelota otra vez se va fuera del terreno del juego servicio tiro de esquina que corresponde al representativo de AMBA Perú vamos a ver va a acomodar va a llegar a ese encuentro Ronald Condari capitán del conjunto de AMBA Perú acá cerca de 16 atención puede llegar el octavo tanto bien el servicio balón que surge cerca de la área está de cabeza rechaza a Roque ahora complementa a Ronald Roque a ir por ese encuentro atención Chiara lo protege Chiara ahora despejó nomás el esférico Luque balón que se juega balón dividido lo va a controlar Guaquisto sin embargo va a salir desde el fondo con la que saca 20 Zucacawa ahora recupera el conjunto de AMBA Perú atención se va con todo el conjunto de AMBA Perú va a sacar este remate se alargó la pelota que va cerquita nomás del parante izquierdo del guardameta Dari Calla otra ocasión otra oportunidad que desperdicia el conjunto de AMBA Perú sale por la banda derecha ahora tiene Guaquisto Guaquisto más atrás para jugar con su compañero Mamani ahora Roque finalmente el capitán del conjunto del Internacional Upop para jugar con Oliver Wildman Oliver para jugar con Pari Pari que aparece por la banda izquierda atención para quien ahora balón que llega Carcassi bueno le cometían falta toca rápidamente sale jugando el conjunto del Internacional con Oliver va a ser Oliver cerca de la marcatoria del ciclo central ahora lo tiene el representativo del Internacional Upop aparece ahora Fargin 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 que va a hacer Fargin sacó de uno va a sacar este remate al arco la pelota que llega a las manos de Frank Roque así eso de modificación en instantes dos variantes por ejemplo el número 22 de ahí son mamani y ahora si pues el cuarto está levantando ya en instante va a levantar el número de ahí el número de ahí de ahí internacional se va a levantar el número un poco ahí están los mozos de los listos ahora sí ya se va a dar un poquito vamos a confirmar quién va a retirar el terreno de fuego el número 15 se va a el número 10 de ahí internacional un poco se va a un poquito y en el caso está empezando aquí la modificación que se ha realizado en este conjunto del internacional también se va a venir dos variantes en el conjunto de Amba Perú continúa el partido atención balón que se juega ya por ese sector con José Mamani le cometían falta no hay nadie el juez principal se va el conjunto del internacional UPA va a llegar ese encuentro para Ari para qué para José Mamani Mamani se quedó con el servicio lo quita nomás ahora Oliver Oliver va al papá más adelante y ligaba a los pies y Carcasi siguen para José Cuesta ahora sale el conjunto de Amba Perú con Iván Quispe 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 arremete con todo Quispe que va a ser Quispe más cerca se puede con José Mamani ahora Chiana que se aproxima a la área atención a la pelota que le quedó nomás ahora sale bien el conjunto el gobierno nacional UPA salía bien pero se fue el pari ahora y el juego rápidamente ahora aunque surpe lo penó de cabeza primero que todo va a llegar el guardameta Roque para salir rápido y jugar con su compañero Jorge Blanco Blanco para Luque Luque que va a ser Luque más atrás se apoya otra vez con Jorge Blanco Blanco prendía velocidad por ese extremo derecho Iván Quispe sin embargo tocó nomás con su compañero guardameta el guardameta Fran Roque Roque por otro extremo atención lo tiene el representativo de Amba Perú toca y toca aparece ahora el representativo de Amba Perú Chiara se equivoca en la salida ahora lo tiene el conjunto del Internacional UPA UPA con Hualpa Hualpa más adelante vamos a ver se equivoca en su servicio ahora sale tranquilo Ronald para jugar para jugar en el representativo de Amba Perú que hasta el momento está ganando 7 por 0 a este representativo del Internacional UPA UPA estamos llegando ya casi a los 29 minutos de esta parte complementaria como se ve el arranco por ese sector emprendida velocidad le comete y se va a realizar la modificación que está listo el número 18 el número 20 del jugador Helio Ramos con la dorsal número 20 las dos modificaciones en el representativo de Amba Perú Ramos con la número 20 y el otro es el jugador Helio Quispe con la dorsal número 18 las dos modificaciones bien atención lo tiene el Internacional UPA UPA ingresaron dos hombres Helio Quispe salió Valeriano y se fue también con la casaca 17 Paxi y ingresó con la 20 a Ramos atención el balón que llegaba nomás ahora las manos del guardameta Fran Roque que sale rápidamente por ese sector con Iván Quispe Quispe remete con todo va a secarse de uno está cerquita nomás ahora que ahora que ahora que pasó en campo contra la atención cuatro contra cinco paso de uno de dos ahora el servicio que le quedó nomás sale bien Pari para despejar ahora complementa en ese servicio Oliver Gualpa el servicio muy exigido se molesta su compañero del internacional Lupa Upa 7 por 0 estamos desde el estadio Manuela Odría de la ciudad de los vientos Juliaca Pachamama Deportes con el trabajo de nuestros compañeros desde este escenario se juega este partido el último partido de esta jornada la última fecha por cierto va a tener ahora otra vez lo tiene Oliver Oliver que va a ser Oliver se cae nomás ahora sale bien en el conjunto de AMBA Perú con José Mamani atención prendió velocidad Iván Quispe lo dejó pasar ahora Iván Quispe 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 lo dejó pasar la pelota que se escurre nomás de los pies va a ser servicio de costado en salida que corresponde al representativo de Internacional Ucauca 30 minutos de este encuentro deportivo quedan muy bien porque ya el resultado prácticamente está dado 7 por 0 muy superior en el conjunto que ha hecho algunas contestaciones ahí no estábamos más hasta uno porque no ha tenido mucha continuidad el día de hoy ya en este partido que está resuelto últimamente está dando esa oportunidad de las que pueden estar ¿no? alineando en este encuentro deportivo ya va quedando todo listo también para la premiación ¿no? para los dos representantes aquí de la Liga Digital de Juliaca la chamada de deporte a full deporte con el trabajo de Luis Ramos Fran Leo Jesús Raúl Luis Gustavo en cámara y Gustavo Inmerso en producción ¿ah? llevándoles este partido y bien la narración de Willa Rojas y chicas mamá se va Zúñiga Zúñiga para jugar con su compañero con la cazaca 7 Luque Luque que aparece por ese sector rápidamente para jugar con José Mamán y va a emprender velocidad el servicio para quien primero que todo va a llegar Roque Roque el zaguero central capital del conjunto del Internacional Upa Upa le cometía falta tiro libre en salida ahora por el conjunto del Internacional Upa Upa vamos a ver vamos a ver está también cerca nomás con la cazaca 10 pero sin embargo tocó nomás con su compañero ahora la falta que corresponde ahora al representativo del Internacional Upa Upa el marcador 7 por 0 hasta el momento a falta ya de vamos a ver estamos ya transcurriendo los 31 minutos atención se va el conjunto del Internacional Upa Upa vamos a ver se va a sacar esta remata al arco tranquilo a las manos nomás del guardameta Fran Leo en este caso de Roque Fran Leo es de Adesur y esto llega gracias a Sarsitas Enrico García en Juliaca los atiende con los deliciosos platos Sarsitas chicharrón adobos losados y domingos visítenos en el Jerón Nicolás Carufe con avenida Ferro Carrera en Juliaca los esperamos reservas a teléfono 926 775 948 o al 973 53 9000 Sarsitas Enrico García la mejor salsa del sur del Perú bueno se va el conjunto del Internacional atención ahora sí la pelota vamos a ver hermano querido se acaba de salvar el conjunto de Amba Perú bueno llegó bien el conjunto del Internacional Upa Upa donde nosotros nos confundimos con nuestro compañero Fran Roque la emoción del partido la emoción del partido puesto que el Internacional Upa Upa ha llegado por ese sector vamos a ver va a ser nomás servicio de costado que va a corresponder al representativo del Internacional Upa Upa que quiere el descuento en estos minutos de esta jornada que se cumple así es mientras tanto el tiempo transcurre la pelota se puede fuera al tornofuego al servicio de costado tiro de esquina córner a favor del representativo del Internacional Upa Upa que quiere el descuento quiere el gol de honor ahí está la orden del árbitro Atención Balón que surca por ese sector va saliendo más tranquilo ahora el representativo de AMBA Perú va a jugar con José Mamani 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 se sacó de 1 ahora de 2 la pelota que llegó por ese sector el remate es de media distancia la pelota se va afuera del terreno de juego servicio saque de meta saque de fondo afuera del conjunto de AMBA Perú para bajar rápidamente el jugador con la casaca 2 sale por ese sector con Jorge Blanco Blanco José Blanco levanta la mirada vamos a ver se apoya más atrás con su cuarta meta Frank Roque Roque para jugar por ese sector vamos a ver Pará y no llegó ese encuentro sin embargo lo tiene el Internacional UPA UPA con Farhín Farhín para Oliver Oliver bien el servicio más adelante se equivoca el servicio el conjunto al Internacional pero sin embargo recuperó bien por ese sector para que saque 14 que venía por ese sector Quispe Quispe ahora para quien vamos a ver Quispe 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 bien el servicio para quien Farhín va a llegar vamos a ver si va a llegar si señor llega Farhín va a sacar el centro por el Zagueiro central pero no va a cantar para atrás pero no va a cantar continuo el ataque busque el descuento vaya pasando por la terapia así que embargo recupera ahora el conjunto de ambas Perú por la bandera que se iba por ese sector la pelota se va afuera del terreno del juego servicio de costado que corresponde al representativo del Internacional Upa Upa que se apague estás boicoteando cuando se apague yo le voy a poner video Cefiro Cefiro Estudio fotografía video profesional para inmortalizar los momentos más bellos de tu vida amenizamos bautizo corto de pelo 15 años cumpleaños matrimonios graduaciones todo tipo de eventos sociales en la región de Puno contactos el número 94 18 67 96 9 14 y al 9 14 96 60 47 Cefiro Estudio y en el partido atención se va el conjunto de ambas Perú se sacó de una Iván Quispe sin embargo sale el guardameta Dari Kaya el representativo del Internacional Upa Upa para controlar y despejar rápidamente ahora con su compañero con Oliver Oliver Hualpa para quien para Farquiz sin embargo por turno sale bien ahí por ese sector Zúñiga Zúñiga para jugar con su compañero Luque Luque más atrás para quien para Ronald Condori en el servicio para quien no se entendieron ahí con José Mamani la pelota va a llegar nomás a los pies del guardameta Dari Kaya sale rápidamente bien el servicio por extremo derecho vamos a ver va a emprender velocidad del servicio muy exigido vamos a ver va a llegar no llegó a ese encuentro servicio de Cosao que corresponde ahora al representativo de AMBA Perú 7 por 0 el marcador preparador físico Carlos Beltrán especialista en actividad física, fitness y alto rendimiento deportivo en Juliaca contáctelo al 967 52 47 87 y en todas sus redes sociales como PF Carlos Beltrán entrenamiento dirigido a deportistas profesionales semiprofesionales y amateur lleva tu rendimiento deportivo a otro nivel muy bien servicio de Cosao que corresponde ahora al representativo de AMBA Perú vamos a ver por la banda izquierda la pelota venía por ese sector le cometen falta tiro libre en salida que corresponde al representativo de AMBA Perú vamos con tiempo tiempo y marcador ya transcurrimos los 36 minutos de esta parte complementaria donde el conjunto de AMBA Perú va goleando por la cuenta de 7 tantos 2-0 al internacional UPA UPA en breve no más se viene la premiación al campeón y a subcampeón de la liga distrital de la ciudad de los vientos Julián Capachamama Deportes llevándoles este partido balón que se va otra vez fuera del terreno de juego servicio de Cosao que corresponde al representativo morado de AMBA Perú vamos a ver va a jugar por ese sector izquierdo aparece ahora José Mamani Mamani más atrás para jugar con su compañía de atención se iba pasó de uno bien el servicio cambiado por turno ahora despejó nomás el conjunto del internacional se iba ahora por ese sector otra vez recupera el conjunto del internacional UPA UPA aquí hasta el momento no llega a concretar el descuento pero sin embargo ahora rechaza el conjunto de AMBA Perú lo dejó pasar nomás ahora con la que saca 20 sin embargo aparece Hualpa le cometían falta no hay nada dice el juego principal se va al conjunto de AMBA Perú lo va a controlar nomás ahora con la que saca 20 Ramos Ramos viene el servicio por otro extremo para Iván Quispe sin embargo rechaza alista la batería del internacional UPA UPA vamos a ver de espalda llegaba Carcasa sin embargo lo tiene ahora otra vez el conjunto del internacional UPA UPA va a sacar ese remate al arco el remate que venía de Canaza la pelota se va afuera del terreno de juego servicio sacre meta si se animó si se animó ahí una de las pocas de riesgo de algún remate que fue del área que terminó yéndose por encima del terreno que define el apartamento Frankfurt se animó el conjunto del internacional UPA pero no fue con mucha claridad para que llegara el descuento el gol de honor arribamos ya casi al minuto 39 estamos llegando a la recta final de este encuentro deportivo aquí en el estadio Manolo de Ida estamos llegando adelante la transmisión de la liga distrital que de hoy culmina y más adelante inmediatamente por este compromiso se va a venir la premiación al campeón y al subcampeón bajó rápidamente Chiara Chiara levanta la mirada va controlada más adelante para jugar con su compañero con Parari Parari le enganchó nomás el esférico otra vez para Chiara Chiara para Kien para Luque Luque cambió de sector para Ronakonori que aparece por la banda izquierda ahora para jugar con Kispe Kispe que va a ser Kispe se equivoca en el servicio ahora se va el conjunto el internacional oportuno Ronakonori para despejar pero sin embargo llega bien por ese sector Carcassi vamos a ver qué hacer pues Extremo va a sacar el centro el balón que llega a las manos del guardameta para Roque y va a salir además el conjunto de Alba Perú que hasta el momento algo leando lo tiene Chiara Chiara para Kien parón que venía para José Mamani ahora más atrás para Luque o en este caso era Parari Parari para Kien para Iván Kispe 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? el partido para que este encuentro deportivo un saludo para Delmer Rogelio Montemay y no más quieran sin miedo un saludo 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 Club Pain Bar el Positivo en Juliaca los invita a pasar un momento de diversión con amigos y familia en el campo de batalla en enfrentamientos con balas de pintura visítenos en la avenida Modesto Borda salida Capachica kilómetro 7 informes y reservaciones al 948 630 434 Club Pain Bar el Positivo tu diversión al extremo también agradecemos a Vidrios Glass Cari tú lo imaginas nosotros lo hacemos realidad ofrecemos vidrios dobles semidobles catedrales espejos vidrios de 6 y 8 milímetros contáctanos al 928 56 22 14 o a 954 38 12 99 visítenos en Girón Tacna 424 en Azángaro Vidrios Cari tú lo imaginas nosotros lo hacemos realidad bueno continúa el partido aquí en el estadio Manuela Odría de la ciudad de los Vientos Juliaca Pachamana Deportes Deportes llevándoles este partido atención vamos a ver Fair Play va a salir el representativo de Amba Perú con Ronald Condori Condori cambió de sector para Parari atención aparece por la banda derecha Parari enganchó el Férico más adelante está próximo su compañero Iván Quispet con su compañero Luque lo cometían falta sí señor clarísima falta en contra el jugador Luque va a hacer servicio tiro libre en salida que corresponde al representativo de Amba Perú Zúñiga Zúñiga más atrás va a recoger nomás el guardameta Frank Roque Roque para jugar con su compañero con su compañero con su compañero con Dori con Dori para tocar con Luque Luque que aparece por ese sector ahora cambia de sector vamos a ver va a despejar nomás como puede por Quispet balón que se viene por otro extremo Ramos hizo un bonito sombrerito vamos a verlo tiene Zúñiga Zúñiga vamos a ver emprendió velocidad ahora Mamani por la banda izquierda atención falta clarísima falta y hasta pudo ser para Amarilla una roja si, si tranquilamente pudo ser la Amarilla ahí cuando se proyectaba el conjunto de Amba Perú una jugada de riesgo de mucho peligro era José Mamani este número parece que le va a ir haciendo dolor de cabeza por el sol ya del conjunto de la vista nacional un poco finalmente el árbitro ahí atento a la jugada Sancionando la falta va a ser un tiro libre peligroso cerca al borde del área grande vamos a ver ahí está Caya ordenando a los defensores en la barrera minutos 43 nos restan 2 minutos para que finalice este encuentro deportivo saludos para todos los seguidores en las redes sociales a través de Pachamama Deportes y Full Deportes estamos aquí en la ciudad de Los Vientos de Cudiaca y habrá servicio de tiro libre vamos a ver ahí está el interno rayo para aceptar este servicio de tiro libre vamos a ver es así está también Zúñiga atención tres hombres en la barrera Zúñiga viene en el servicio remate a largo tiro gol 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 de Amba Perú un remate potente de Pedro Aldair Zúñiga imposible para el guardameta y se marca el octavo tanto de la tarde y con esto una goleada de la tarde me parece que ya con esto termina el partido si es una goleada abultada 8 por 0 le pegó Zúñiga con pierna derecha al primer poste de guardameta Caya terminó ingresando al fondo a las redes del guardameta Caya y de esta manera ha llegado al octavo tanto el segundo en su cuenta personal para el jugador Pedro Zúñiga en el representativo de Amba Perú minuto 44 quedan 20 segundos para que finalice este encuentro deportivo ya prácticamente el resultado está liquidado sí Fran Leo atención balón que surca ya en campo contrario rechaza como puede ahí Ronald Condori lo tiene José Mamani vamos a ver si puede venir el noveno tanto atención a Ramos 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 gol gol de Amba Perú llegó Quispe Quispe y se marca el noveno tanto para Amba Perú lo tenía como terminado pero sin embargo llegó en esta última fracción y se marca el noveno tanto para León hasta ahí van dos hombres a la marca sin embargo por su sitio no no como tengo el trabajo para poner el noveno tanto y ahora si ha finalizado este encuentro deportivo 9 para el conjunto de Amba Perú y 0 para el conjunto del Internacional Juan el noveno tanto de Amba